Cuando suena y eso, dice... ¡Eso! ¡Sa! ¡Sa! Santiago para ti Santiago para mí Santiago para todo el mundo Ahí están mis simpáticas chicas bailando ¡Eso! Solterísimas Esta hermosa canción Que me pertenece por supuesto a las letras Y dice ¡Jodes, jodes! ¡Uy! ¡Viejas, viejas! ¡Vaya! Todo el tiempo me jodes yo ¡Ay, caramba! A ver, dilo, Flor ¡Jodes, jodes! ¡Fiejas, viejas! Todo el tiempo tú me jodes Ya no puedo seguir contigo Ya me tienes tú cansada ¡¿Cómo?! ¡Jodes, jodes! ¡Fiejas, viejas! Todo el tiempo tú me jodes Ya no puedo seguir contigo Ya me tienes tú cansada ¡Vamos ahora! Si te doy plata tú me quieres Y si no te doy te molestas Y ya no aguanto tus caprichos Ahorita mismo te me largas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Vamos ahora! ¡Y es una gran! ¡Pri, pri, primicia! ¡¿Cómo dice?! ¡Jodes, jodes! ¡Fiejas, viejas! Todo el tiempo tú me jodes Ya no puedo seguir contigo Ya me tienes tu pensada Jodes, jodes, piegas, piegas Todo el tiempo tú me jodes Ya no puedo ser contigo Ya me tienes tu pensada Si te doy plata tú me quieres Si no te doy te molestas Ya no aguanto tus caprichos Ahorita mismo te me jodas Si te doy plata tú me quieres Y si no te doy te molestas Ya no aguanto tus caprichos Ahorita mismo te me jodas Si te doy plata tú me quieres Si te doy plata me mueve la cintura Y si no te doy me doy la espalda Vamos, no te conozco Eso sí ¡Cosa la vida! Vamos Rosita Cáceres ¡Vamos a bailar! ¡Ay, ay! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza! Si me quieres, si me amas Tienes que hacer lo que digo Yo no aguanto tus caprichitos Otra sonza que te aguante Si me quieres, si me amas Tienes que hacer lo que digo Yo no aguanto Yo no aguanto caprichitos Otra tonta que te aguante ¡Vaya! Otra tonta que te aguante Una chilita gamarra ¡Sí o no, a ver! ¡Salud, salud! La gente linda de Huayucachi, Huancayo Y los auténticos legendarios comuneros de Víguez ¡Claro que sí! ¡Ariba los vasos, las chicas! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, eh, eh! ¡Gazo la vida! ¡Vive la vida! ¡Eso es vida! ¡Santiago para bailar! ¡Santiago para gozar! ¡Con flor de guapa! ¡Ay, verja! ¡Santiago para bailar! La familia que nos está visualizando a Florcita ¡Vamos a alegrar esta noche! ¡Porque llegó la hita Santi Santiago! ¡Para bailar y gozar! ¡Eh, eh, eh! ¡Baila morena, goza morena! ¡Vamos ahora y... ¡Eh! ¡Vamos ahora! ¡Qué bonito! ¡Vamos ahora! ¡Qué bonito! ¡Y saludamos a la linda gente del mundo! ¡Qué bonita morena! ¡Ahora! ¡Vamos ahora y... Con la monumental flora, Guapaamarca! ¡Se baila y se goza! ¡Escucha! ¡Y se viene otra gran primicia! Yo por ti, yo por ti ¿Qué cosa no hice? Yo por ti, yo por ti Yo por ti He perdido lo que tuve Yo por ti, yo por ti ¿Qué cosa no hice? Yo por ti, yo por ti Yo por ti He perdido lo que tuve Esa va a decir ahora Sin importarme lo que me pasaría Yo te di, yo te di Eso tú no valoraste Sin importarme lo que me sucediera Yo te di, yo te di Eso tú no valoraste Eso no Para ti Con mucho cariño Y Marina Liliana Cerda Por mi que es Juan Cayo Salud Una cajita de cerveza bien heladita Eso Vamos ahora Unita más Esa vueltecita, vueltecita Esa vueltecita Flor Vuelte, vueltecita Flor Vamos a bailar y gozar con Flor de Nueva Marca Esa gran primicia Vamos a bailar y gozar con Flor de Nueva Marca Como dice Yo por ti, yo por ti ¿Qué pasa no hice? Yo por ti, yo por ti Yo por ti He perdido lo que tuve Vamos ahora Yo por ti, yo por ti ¿Qué pasa no hice? Yo por ti, yo por ti Yo por ti He perdido lo que tuve Vamos ahora Sin importarme lo que me pasaría Yo te di, yo te di Mi cariño Eso tú no valoraste Sin importarme lo que me sucediera Yo te di, yo te di Mi cariño Por si tú Eso tú no valoraste Esa llena No te importó No te importó No te importó Todo lo que yo hice por ti Ya la vas a pagar Ya la vas a pagar Walter Gómez ¡Salud! ¡Oiga! Vamos a bailar y gozar Vamos a bailar y gozar Vamos a bailar y gozar Esa vueltecita a Flor Una vueltecita a Flor Otra vueltecita a Flor ¿Cómo dice? Vas a llorar Vas a sufrir Así como hay llorado Por tu cariño Cuando vengas Los cachos Vas a sufrir Por un beso Vas a sufrir Vas a llorar Así como hay llorado Por tu cariño Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te pongan los cuernos Uy, uy, uy Vas a sufrir Vas a llorar Así como hay llorar Por tu cariño Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te pongan los cachos Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver papacito Vas a llorar Vas a sufrir Vas a llorar Vas a sufrir Así que no hagas Lo que no quieren que te haga Conoce Andrita Castro Salud Que bonito Salud arriba Bocaverica Sandrita Hey Que bonito Flor de Guamamarca La monumental Que bonita florcita Y nos vamos a dar su premio Y nos vamos a dar su premio Uy, uy, uy A ese comparto Tiene su premio Arriba Los brazos Arriba Las telas Dando la vuelta Dando la vuelta Dando la vuelta Eso sí Eso no Así se goza Santiago Yampierre Claro Dentro del bache Del mantaro Y más que nada En tu guamamarca querido Qué feliz Qué orgullosa me siento De ser guancaína De verdad que sí Guamamarquina Ay, ay, ay Dámelo, dámelo Dámelo que es mío Tú no tienes por qué Dárselo a ella Dámelo, dámelo Dámelo que es mío Tú no tienes por qué Compartirlo Vamos Dámelo, dámelo Dámelo que es mío Tú no tienes por qué Dárselo a ella Dámelo, dámelo Dámelo que es mío Tú no tienes por qué Compartirlo Tiene mucho dinero Me he olvidado Para que sea sola Desde muy pequeño me lo he cuidado Para que sea solamente de mí Desde muy chiquito me lo he cuidado Desde muy pequeñito me lo he cuidado Para que sea solamente de mí Y tú quieres compartirlo con ella Y eso no está bien Solo es por ti, para ti y siempre para mí Una vez más, otra vez más Embajadores, líderes de Guadalajara y del Perú Vamos ahí, esa bandecita Vamos a hacer Dice Dámelo, dámelo, dámelo que es mío Pero tienes por qué, décelo a ella Dámelo, dámelo, dámelo que es mío Tú no tienes por qué, para ti Escúchalo Dámelo, dámelo, dámelo que es mío Y no tienes por qué compartirlo Vamos Dámelo, dámelo, dámelo que es mío No tienes por qué, décelo a ella Dámelo, 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 dámelo que es mío Para que sea solamente de mí Desde muy pequeño me lo he cuidado Para que sea solamente de mío Vamos Bailando Cusando Tomando Chaliendo A su vida A su vida, a su vida San Santiago A su vida Y aquí Chimantita y Tejanti Vamos ahora, qué bonito Ese pasito santiaguero Ese pasito santiaguero Vamos ahora, qué bonito Ese pasito santiaguero Carne, comida Hueso botado Cualquier tonta que se lo lleva ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Carne, comida, hueso botado Cualquier perro que se lo coma Carne, comida, hueso botado Cualquier sonza que se lo lleva ¡Oiga! Hola, Sandrita Ahí está mi Sandrita con mucho cariño ¡Qué bonito! ¡Una vez más! ¡Otra vez más! ¡Flor de Huamagmarca, la monumental! ¡Qué bonito! La única bomboncita ¡Epa! ¡Hey! Embajadores Míneres del Perú ¡Gracias! ¿Quién es con forma? Porque Raúl solo no es Detrás de Raúl hay muchas personas Que trabajan con él Así como Florcita Y nuestra Alejandra Y tantas amistades lindas Gracias, de verdad, de corazón Vamos a llorar un poquito Así habrá sido mi destino ¡Vamos a llorar! ¡Mucho cariño para mi único hijo, Nilton César! Cuando mañana yo me vaya Cuando mañana yo me muera ¡No quiero que llores, hijo mío! Por mi ausencia no te falta ¡Vamos a llorar! Cuando mañana yo me vaya Cuando mañana yo me muera No quiero que llores, hijo mío Por mi ausencia no te falta ¡Vamos ahora! Por eso, Dios mío, yo te pido Que lo protejas a mi hijo Quiero que sufra y que llore Buscando cariño y consuelo Esa manecita ahora Dios mío, te pido Si algún día yo me voy de este mundo Cuídalo Protégalo A mi único hijo A mi única nieta Mi banita celeste Roma Ay, su vida Para todos mis grandes amigos Que están presentes ¡Qué bonito! Vamos, Flor, con sentimiento lo cantamos Si él tuviera sus hermanos Si él tuviera sus hermanas Cariño, vos se los le daría Cuando mañana yo me vaya Si él tuviera sus hermanos Si él tuviera sus hermanas Cariño, vos se los le daría Cuando mañana yo me muera Por eso, Dios mío, yo te pido Que lo protejas a mi hijo No quiero que lloras ni que sufres Cuando mañana yo me muera Si o no, madrina Liliana Cerva Así habrá sido nuestra suerte De tener un solo hijo, una sola hija Así en la vida, chicas Esta vueltecita vamos a ver Vamos a chintaquear un poquito Y nos vamos a la zona altina del Canipaco Coltobos y Cancha Hay viento, hay lluvia de mi pueblo Borralo, pierda los dos rastros Mirando a mil reyes lloraría Mi único hijo que tanto amo Hay viento, hay lluvia de mi pueblo Borralo, pierda los dos mis huellas Mirando a mis huellas sufriría Mi único hijo que tanto amo Hay viento Gracias Guachimán Y aquí Chimán Y aquí Chimán Chau, chau Se va Flor de Guadalmarca Nuestra monumental Qué bonito, bailando, bailando Flor Gracias Perú Y aquí Chau